Vecina llegó el sodero a ver quién me va a comprar Y sí, mi viejo siempre decía, ¿no? Hay que invertir en ladrillos Y la verdad que tenía razón Sí, pero yo soy un tarado para arreglar estas cosas, Manucho Da, dame que te lo arreglo yo, Manucho No, yo quiero que me lo arregle, mi abuelo Pero a vos lo sí, pero Orlando sabe arreglarte eso, ¿no te no? Ahí está, le damos un... Hola, mami ¿Qué decís, querido? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo andás? Yo amo, ¿cómo estás? ¿Abuela? ¿Qué, mi amor? ¿Qué querés? ¿A dónde fuiste? A darle una inyección a una señora que estaba enfermucha ¿Nelza, sabe algo de Sofí? No, mi amor, no, mira, de verdad que si no sabés vos Bueno, se lo pregunté bien, Elsa No, papá, cuando viene de la calle cruzada como rayo de bicicleta es así, ¿eh? Ah ¿Vos a mí tirás un cafecito para nosotros? No, viejo, no, por favor, hacételo vos, mira cómo estoy, estoy empapada ¡Epa, epa! Hola, mamá Hola, mi amor ¡Mamá! Hola, mi amorcito Orlando ¿Qué haces acá? Ah, vine a ver un terreno con tu papá ¿Todo bien? Sí, 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 qué calor, ¿no? Sí, es terrible ¿Seguro que todo bien? Sí, sí, todo bien Todo muy bien ¿Y tu nena? Y mi nena se quedó con mi marido Yo le dije que venía a la casa de una amiga mía que recién se mudó Ah Está muy mal lo que estás haciendo ¿Por qué? Y porque, porque Miguelito no se merece que es una buena persona No se merece que vos le mientas como le mentís Pero yo no le miento, sí, sí, yo tengo una amiga mía que recién se mudó Bueno, en realidad se fue a vivir a la casa de los padres Pero fue una historia muy larga Sí, pero no fuiste a la casa de tu amiga ¿Viniste acá? Sí, vine para acá ¿Y qué te dije yo? No sé, ¿qué me dijiste? ¿Cómo que no sabés? No te enojes No me enojo, no me enojo ¿Qué me dijiste? ¿Qué te dije? No sé Te dije que yo te iba a llamar por teléfono Y que cuando... Y que yo te iba a llamar por teléfono Y que ibas a venir cuando yo te dijera que ibas a venir ¿Entendés? Porque si no yo te llevo los sifones el viernes Y hacemos el gran combo Si no después... Si no después la gente anda comentando cosas que no soñan ¿Estamos? ¿Y qué son las cosas que no soñan? No, yo no soñé Fue otro el que vino una mañana No, no me cambié de conversación porque no es así Yo no, no, no Yo te digo que no... Sí, sí es así Sí es así, Alberto Yo estoy muerta por... ¿Entendés? Estoy muerta por vos Vos me hiciste sentir cosas que jamás en la vida nunca Un hombre me hizo sentir Es una... Sos el mejor Alberto Ahora ha sido para tanto Sí que fue para tanto Sí fue para tanto Y vos también Pues no, no Yo soy un servicio No, es cariño, es afecto Es todo junto Porque vos sentiste esas cosas Y vos flasco Yo sabía Sí Yo por vos doy la vida y no te voy a dejar Abrazame Está bien Abrázame Pero viste, aporáte la posición Abrázame muy fuerte Ay, me siento tan pequeña en tus brazos Tan... Vicente Vicente No, Vicente es el que viene ahí Vicente Es este, mi amigo Vicente ¿Quién estás? Sí, Vicente Ah, conmigo Con Titi Ah, ¿cómo va? Muy bien Usted debe ser el que me atiende mal cada vez que yo llamo, ¿no? Ay, qué perpicaz que es la señorita Me conocí por favor Sí, señora Mirá que... Eh, sí ¿Qué te pasa en la cara? Ah Eh, bueno ¿Eh? Yo me voy, ¿eh? Bueno 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 Vos venís el viernes, ¿no? El viernes te llevo los hijos No, llame Yo te voy a dar la sorpresa Sí Chao Cuidate Bueno A Titi Chao Bueno, Titi Titi, está Vicente Chao Si lo ves Titi Buenas tardes Buenas Yo qué pensé que te iba a encontrar con la otra No, no, no La sexóloga No, no Perdón, creí que se había ido Ahí está, ya se fue ¿Y qué hacía acá? Y no sé, vino, vino ¿Y la otra? ¿La otra qué? No, la otra, este... Se fue ¿Qué? ¿Se cruzaron las dos? No, no se cruzaron No, no, no ¿Qué te pasó en la cara? Ah, estoy preguntando yo Bueno ¿Qué pasó con la sexóloga? Con la... Nada, nada Tiene novio ¿Qué? Sí, novio, lo que escuchá Novio, compañero Y están trabajando Poniendo la energía a la pareja Y eso es todo Ah Sin comentario Sin comentario, sí En la cara, ¿qué te pasa? Me vas a decir... Pero no es gaco, no me pasó en la cara ¿No puedo? Permiso Sí, pasa ¿Todo bien? Eh, sí Sí, sí, todo bien Estoy... Estoy un poco cansada Porque en el... En la escuela hay una chica nueva Y entonces... No, Orlando, pará Pará un poquito Por favor, pará ¿Por qué? Porque puede entrar Manuel O mi papá en cualquier momento Somos gente grande, ¿no? Bueno, por eso mismo Sí ¿Qué te pasa? ¿Cómo? Te estoy preguntando Si te pasa algo No, no, no Ya te dije Estoy cansada Ah, está cansada Y por eso no me pude dar un beso ¿Eso es un beso? Tan chiquito Es que estoy muerta de hambre La verdad ¿Por qué no vamos a comer algo? Sí, vale Gracias por venir De nada Igual es muy corto Lo que tengo para decirte ¿Querés tomar algo? ¿Comer algo? No, no, no quiero nada Gracias, Sergio Me están esperando en casa Gracias Dejame hablar Mirá, yo este último tiempo La verdad es que no la pasé muy bien Sufrí muchísimo Yo también Te extrañé muchísimo, Moni Me conocés ¿Me extrañaste? ¿Pero vos me estás diciendo Que me extrañaste Cuando desapareciste De un día para el otro? No, no, no Para eso era el motivo De este encuentro Para explicarte lo del viaje ¿Qué viaje? Me tuve que ir de urgencia Del país A Texas Un hermano que vive en Texas Un hermano menor ¿Un hermano? ¿Nunca te conté de mi hermano? No, la verdad que no Nunca me contaste de tu hermano ¿Qué? ¿Te pareció un hermano De la noche a la mañana? No, no, no Pará, pará Pará Porque en serio Esto fue muy terrible Lo que le pasó A mi hermanito menor Moni Se metió en una secta ¿Qué haces? ¿No ves los cajones? ¿Qué metes las cosas? ¿Las haces a propósito? ¿Pero cómo lo ves a propósito? No, y ahora acomodámelo Un día dejando las cosas ahí Pero mirá Mirá Pero Acomodámelo Che Ahí, ahí Mete la acomodada Ahí nomás Ahí está Pero mirá ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Sabés lo que yo veo? ¿Qué? Milagro, ¿no? Pero vas a ir a comerte Un garrón, hermano ¿Con qué? ¿Cómo con qué? Mirá el ánimo que me da Mirá el ánimo que me da La mina no va a ir Pero va a ir Vicente Va a ir Mamá ¿No viste mis llaves? No sé dónde metí las llaves Me llevo mucho llevando Ah, gracias ¿Qué pasa, mamá? Bueno, eso es lo que yo me pregunto, mi amor ¿Qué pasa? Ay, en otro momento hablamos, ¿eh? Estoy llegando tarde Hablamos cuando vuelva Te vuelvo Mi amor Hola ¿Cómo estás? Bien, ¿qué haces acá? ¿Cómo que hago acá? Vengo a buscar a Leni Tengo que llevar al zoológico Ah, claro, al zoológico ¿Sí? ¿Que te olvidaste? Sí No, bueno, más o menos ¡Manu! Pero pará, estábamos trabajando en ese tema Estábamos trabajando, claro Estábamos trabajando en el zoológico ¡Manu! Pero si te olvidaste No, no, no ¿Qué haces, Pacacho? ¡Picacho! Bueno, Picacho Eh, mamá Que se lleve una campera al zoológico Sí Escúchame, mi amor Cuando lo traigo al Neni Podemos ir a cenar No, al cine, dale Vamos al cine Ah, y después si nos vamos a cenar ¿Te gusta? Me encanta Buenísimo Bueno, vamos a cenar Vamos a cenar Vamos a cenar Sí Sí Vamos a la cura Vamos Vamos Dale Esperá un cachito Vamos, dale que ya es tarde, dale Vamos Vamos, vamos, vamos Tarde o temprano Depende de cómo lo mires Va fría el agua Un desastre, mate Lavado, dale, vamos Bueno, ahora te preparo más agua Quedate tranquilo Pongo la pavita calentita Uy, ya, mirá con quién está la money Otra vez con ese tipo Cómo se prende la guacha, ¿eh? Mirá cómo le da Yo me voy adentro Mirá, mirá, mirá la sopapa que le puso encima No se puede creer Elio, ¿qué pasa? Soy un tipo Quiero hablar con vos ¿Cómo le va? Hipólito Campos le habla Yo estuve ayer con mi socio Ayer a la tarde, ¿no? Ah, sí Nosotros tenemos interés en su propiedad Y queríamos conversar un poco Dígame una cosa ¿Cuánto está pidiendo usted? ¿Y quién le dijo a usted que esta propiedad está en la venta? Discúlpeme, pero se dice el pecado y no el pecador ¿Cuánto está pidiendo, Alberto? No, no, pero esta casa no está en la venta Y la fábrica que fundó mi viejo tampoco ¿Me entiende? No, no, lo entendí Lo entendí perfectamente Pero pienso que en los negocios no hay que ser tan sentimental ¿No es cierto? Tiene una cifra En la vida todo tiene un precio Ah, pero esto no, ¿eh? Bueno, eh Si decide algo, si cambia de determinación O si toma alguna determinación Tiene mi tarjeta Y no sé Tendría que buscarla Porque me parece que la usé para sacarme la comidita de la boca Vecina llegó el sodero A ver quién me va a comprar Me gusta cuando a la calle